El día miércoles a partir de las 17, acá atrás, donde ensayamos, lo organiza un grupo de pibes, de jóvenes, que están organizados. Hay otro grupo de chicos que tiene el merendero, que bueno, es como un abrazo solidario que van a hacer, digamos en solidaridad, por la situación que nos pasó a nosotros en particular, que fue, digamos, no pudimos participar en los carnavales. Así que bueno, frente a esa situación de censura, estos pibes se organizaron y van a hacer un evento en forma solidaria. Así que nada, muy agradecidos y bueno, esperando el miércoles que llegue el día. Bueno, la idea de los chicos es hacer el evento, digamos, a partir de juegos que se hacen o rituales que se hacen en los carnavales, como Guerra de Bombucha, mojarse con baldes, pasarla bien. Van a haber premios, algunos regalos que ellos han conseguido y bueno, y después, bueno, vamos a cerrar nosotros. Va a ser la única murga, porque bueno, la idea es el lema ese, ¿no? El barrio abrazando a la murga, solidarizándose por la situación del cóndor, más que nada. Estamos muy contentos por el gesto, ¿no? Porque está bueno saber que el barrio en cierta forma respalda a la murga. Y no solamente eso, el barrio tiene mucha vida en ese sentido, porque hay muchas instituciones que funcionan y que bueno, están siempre acompañando, solidarizándose y bueno, y haciendo estos eventos que del día miércoles, en agasajo, en realidad en solidaridad con la murga, ¿no? Y los invitamos a la comunidad que venga a pasar una linda tarde, que traiga a sus hijos, van a ver, bueno, va a haber un refrigerio, va a haber cosas para compartir y bueno, nada, los invitamos a pasar una linda tarde organizado por los chicos de acá del barrio.